Están envenenadas, la red delicios así, pero lo cierto es que la famosa manzana de la discordia me parece que Apple se inspiró en la Macintosh, porque, y acá hay un dato importante, un plato de reyes Suscribite a mi mundo. ¿Qué estás esperando? ¡Es gratis! ¡Hacelo ya! Hoy vamos a hablar de la manzana. Sí, ¿por qué? Porque vamos a hacer una receta muy rica y muy económica que lleva solo una manzana, un solo huevo y muy pocos ingredientes más. Y ya saben que no hago recetas sin historia. Por lo tanto, se me ocurrió contarles un poco no solo los beneficios de las manzanas, que es una de las frutas por excelencia, porque es tolerada prácticamente por todos los humanos, tiene propiedades muy, muy buenas, como por ejemplo, según cómo la consumamos, puede ser o laxante o astringente, es muy buena para la circulación, para el corazón, para los nervios, ¿por qué? Y acá un dato importante. Si hervís las cáscaras de manzana por 15 minutos, resulta una infusión súper sedativa y natural. Y también es muy buena para la salud de nuestros dientes y nuestras encías, ya que ayuda a reforzarlos. Pero bueno, vamos un poco a lo que es la historia de este fruto tan, tan conocido por toda la humanidad, ya que es un fruto muy histórico. Incluso se cita en la Biblia, de una manera un poco, digamos, no muy positiva que digamos, ya que al morder la manzana a Eva, perdimos la posibilidad de vivir en el paraíso. La verdad no tiene muy buenas historias, digamos, así relacionadas con lo bueno que es comer manzana, sino todo lo contrario. No se olvide, por ejemplo, de la bruja que le da la manzana envenenada a Blanca Nieves, ¿no? O la famosa manzana de la discordia, que surgió en la mitología griega cuando París le entrega la manzana de oro a Venus y que provoca la enemistad entre Atenea y Ero. Y seguramente el saber popular creó muchísimas más historias sobre la manzana, pero me parece que estas tres que les mencioné son las más relevantes. Si recuerdan alguna otra relacionada con la manzana, ya sea un cuento, una fábula, una historia así popular, comentenmela porque me encanta el tema. Lo cierto es que la manzana es un fruto que la sabiduría popular siempre le atribuyó virtudes saludables. Hace miles de años que se recolecta esta fruta. Se cree que existía en la prehistoria porque las excavaciones de arqueólogos han encontrado pruebas de que ya existía en la época neolítica. En el siglo XII a.C. también se comprobó que se cultivaba en los valles del Nilo, en Egipto. Y al nuevo mundo, es decir, a las Américas, llegó a través de los españoles en el siglo XVI, como casi todo, ¿no? Lo que vino de Europa. Se desconoce el origen exacto, exacto del manzana, pero hay autores que señalan que procede de las montañas del Cáucaso. Y hay otros que adjudican su origen a otros lugares, pero siempre, siempre de la zona, digamos, europea, asiática, por aquellos lados, ¿no? Hay una especie que se llama Roem, que es, se cree que es la más antigua, ya que tiene más de 15.000 o 20.000 años. Y esa especie, sí, se descubrió que proviene en las regiones montañosas de Asia Media. Y podría ser el manzano, del que se habrían originado hace más de 20.000 años, las primeras especies cultivadas. La facilidad de adaptación de este árbol a diferentes climas y suelos y su gran resistencia a las temperaturas frías permiten que se pueda cultivar en casi todos los países del mundo y, principalmente, aquellos que tienen climas extremadamente fríos. Existen más de 1.000 variedades de manzanas, pero en el mercado solo podemos conseguir poco más de media docina. Por ejemplo, las que les voy a mencionar ahora, que esas sí, o las conocemos o las podemos conocer. Está la Early Red One, que tiene un muy buen aspecto, un rojo muy brillante e intenso. Su carne es jugosa, poco aromática, pero dulce. Después está la Top Red, que es una naranja roja con estrías y tiene una piel brillante. Su carne es consistente, pero se puede volver arenosa con el tiempo. Su sabor es dulce y esta, estoy segura que la conocemos todos, la Red Delicius. Creo que es una de las especies que más se cultiva en la Argentina. Aunque es una variedad que viene de Estados Unidos y los frutos son grandes y alargados y de un color rojo brillante. Su pulpa es jugosa, muy dulce. Por eso Red Delicius es una de las más ricas para mí. Bueno, no conozco todas las especies que están en los mercados, pero esta, que la conozco, es una de las más ricas. Y la vez que probé esta manzana, que me quedé fascinada, fue en justamente la capital de la manzana en Argentina, que es Villa Regina. No, no les puedo explicar. Miel pura, miel pura. Lamentablemente no llegan a los mercados de acá de Buenos Aires esas manzanas como para que todos podamos tener la experiencia de cómo es la Red Delicius así. Pero casi rosa por dentro y pura azúcar. Una cosa deliciosa. Y aparte un aroma. Creo que es la manzana más aromática. Después está la Starkin, que es una mutación de la Red Delicius y también proviene de Estados Unidos. Esta también la conocemos porque es una... Tiene una piel brillante, con estrías rojas y verdes, o entre verdes y amarillas. Depende cuán madura esté. Su carne es blanca, amarillenta y es crujiente. Y también de sabor dulce. Se parece a la Red Delicius. Después está la Royal Gala, que es de origen neozelandés. Tiene la piel con estrías rojas y naranjas. Su forma es muy redondeada y su carne es blanca, crujiente y consistente. Además es aromática, muy aromática y jugosa. Después está la Gran Smith. Esta también la conocemos todos. Es la manzana verde. La que nosotros conocemos como manzana verde. Bueno, proviene de Australia. ¿Lo sabían eso? Yo no. Es de ese color verde, verde manzana. Cuando decimos verde manzana, con unos puntitos blancos. Es una manzana muy redonda y de carne muy blanca. Y muy jugosa y crujiente. Pero no es tan dulce. Es más bien ácida. A mí a veces me gusta comer esa manzana. Y aparte, yo también experimenté que esta manzana, la Gran Smith, es la que más dura fuera de la heladera. Dura, te puede durar, no sé, un mes mínimo seguro fuera de la heladera. A mí me pasó. Después está la Golden Supreme. Es la manzana que se recolecta primero. Y es parecida a la Gran Smith, ¿no? Es redonda, verde, con tonalidades rosadas y de forma de globo. Globosa. Y su carne, al igual que la Gran Smith, es jugosa, crujiente, pero más ácida. Después está la Golden Delicious, que es una variedad americana. Y es una de las más cultivadas en todo el mundo. Su piel es amarilla, verdosa, con unos puntitos oscuros, que se llaman lenticelas. ¿Y saben qué son esas lenticelas? Los órganos respiratorios de la fruta. ¿Qué me cuentan? ¿Sabían eso? Las lenticelas. Son como los pulmones de las manzanas. Su carne es crujiente, aromática, son dulces. Y se encuentran en las verdulillas durante todo el año. Después está, y esta no la conozco, la Rineta Gris del Canadá. Miren qué rara que es. Es una variedad francesa. Son manzanas grandes y de forma achatada. Su piel es gruesa y rugosa, de color amarillo oxidado y grisáceas. No son muy atractivas, que digamos. No es la famosa manzana roja. Pero, aunque no sea muy linda por afuera, son muy azucaradas y muy dulces. Ojo. ¿Vieron? No se dejen engañar por la apariencia. La Rineta Gris del Canadá también parece que es muy rica. Y después está, escuchen este nombre, la Macintosh. Me suena más a la manzana de Apple. Me parece que Apple se inspiró en la Macintosh. Es una manzana mediana, redonda. El color de su piel está entre rojo y una combinación de rojo y verde. La Macintosh, acuérdense. Yo la vi esta, no sabía que se llamaba Macintosh. La vi en la verdulería en alguna época. Tiene una carne crujiente, jugosa y ligeramente ácida. Estas son prácticamente todas las variedades de manzanas que se pueden conseguir en el mercado. Pero no son todas las variedades que existen. En realidad, como les dije antes, hay miles de variedades. Yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá me llevó de vacaciones al Chaco porque allá tiene familiares. Mi mamá nació en la provincia de Chaco. Me llevó al campo, al campo de mi bisabuela, que tenía árboles de manzanos. Árboles de todos, de muchos frutos. Y entre esos estaban los manzanos. Fue la primera vez que vi un árbol de manzano y no sabía que era tan chiquito. No son muy grandes los árboles de manzano. Y eran manzanas chiquititas, así, redonditas. Y ya estaban maduras, ya eran rojas. O sea, miren la gran mayoría de manzanas que no conocemos. Y existen en forma silvestre, obviamente. Pero está bueno encontrar cuando uno viaja ese tipo de tesoros de la naturaleza para poder descubrir nuevos sabores de frutas. Y para terminar, les voy a decir algo importante. Recuerden esto. Las manzanas que están en los supermercados pueden contener sustancias tóxicas. Sí, le ponen estas sustancias para embellecer la fruta. Es como la manzana de blanca nieve, si te pones a pensar. Tené cuidado. Porque lo que buscan es hacerlas tentadoras. Con sustancias tóxicas. Que pueden provocar trastornos digestivos, cutáneos, entre otros males que no sé cuáles serán. Pero lo más recomendable cuando compramos manzanas, entonces, en un supermercado, es lavarlas bien y pelarlas. Comerlas peladas. Porque pueden ser muy tentadoras, pero están envenenadas. Aquellas que son muy, muy tentadoras, muy brillantes, muy rojas, del árbol no se sacan así. No. Así que bueno, amigos. Ahora sí, los invito a ver una receta súper económica con una sola manzana, un huevo y muy pocos ingredientes más. No te la pierdas. Vamos. Con nuestra manzana, lo que hacemos es cortar la lámita, le sacamos el corazón y la pelamos. Luego, la cortamos en cubitos. Ponemos una sortena en la hornalla, le ponemos los cubitos de manzana. Le agregamos una cucharada de manteca, dos cucharadas de azúcar, una pizca de canela, a gusto. Luego, batimos el huevo, le agregamos los 50 gramos de manteca o mantequilla, los 50 gramos de azúcar, una pizca, una cucharadita de esencia de vainilla, eso es a gusto, una cucharadita de sal, eso le realza el sabor. Y le agregamos un cuarto de harina leudante o harina común con polvo químico o polvo para hornear. Seguimos devolviendo y vamos agregando de a poco el resto de la harina. Integramos todos los ingredientes sin amasar, solamente integrar. Hasta que quede una masa así, tierna y uniforme. ¿Ven? Suave. Después volvoreamos bastante harina en la mesada. También en el palo de amasar y en la masa. Estiramos con el palote a la altura más o menos de medio centímetro. Como para hacer una tapita de alfajor. Luego agarramos un molde, que puede ser un vaso, el tamaño que ustedes quieran. Le damos forma. Y acá tenemos la manzana rehogada, quedó espectacular. Y acá, sobre cada tapita, le agregamos una cucharadita del relleno. Y así formamos la empanadita. Salieron 20 empanaditas. Un montón. Con solo una manzana y un huevo. Las llevamos a horno. Máximos, 180 grados, un poco más bajo que el máximo. Por 15 minutos. Vamos controlando, eso depende del horno de cada uno. Y acá salieron las mías con 15 minutos de horneado. Hasta que se doraron un poquito. Eso lo van controlando. Y les polvoreamos azúcar impalpable. Para darle una terminación más bonita, ¿no? Luego, sacamos nuestras empanaditas de papel manteca. Me había olvidado de decirle, hay que hornearlas sobre papel manteca. Así salen bien sequitas. Y voilà. Miren qué lindas empanaditas de manzana. No salieron con solo una manzana, un huevo y muy poquitos ingredientes. Al final del video les dejo la receta completa. Salieron perfectas, ¿eh? Con un solo huevo, una manzana y muy pocos ingredientes más, quedás como una reina. A ver. Me encantó. Un plato de reyes. Hacelo. Hacelo para tus amigos, para tu familia. Y por qué no para vos. Darte un mimo al alma. Con muy poca plata. Gracias, amigos. Gracias por elegirme. Los quiero mucho. No se olviden de dejarme un like, un comentario. Y si no les gustó el video, un dislike también. Lo que ustedes quieran. Pero háganme saber que están del otro lado. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Hasta un próximo video. Chao. Una manzana, una cucharada de manteca, un poquito de canela y dos cucharadas de azúcar. Por el otro lado, para la masa vamos a necesitar 50 gramos de azúcar, dos cucharadas de leche, 50 gramos de manteca derretida, una pizca de sal, un poco de esencia de vainilla y un huevo. Y después, para decorar, azúcar impalpable o azúcar glas. Si te gusta mi trabajo, ayudame. Suscríbete y únete a mi mundo. Muchas gracias.